Bienvenidos hoy Si tuviera una paletería Te regalaría 5 paletas Pero como no las tengo De regar los 5 letras Santo André Amo Noticias Chocorron ¿Sobes? ¿Qué cosa? Si yo fuera Dios te llevaría la gloria Pero como no lo soy Te llevo mi memoria Esperada te amo Lo dice el famosísimo Smiley ¿Sí señor? Oye ¿Qué se va? Esto se llama como una novela Quisiera ser el mar Y no el cuerpo para subir al cielo Santra quiero decirlo mucho Que te amo y te quiero Lo dice el Chocorron Por amor y más amor Si te quieres Smiley Es bonita rola Dice Nisha El cielo cayó un pumbito Como me roce en cada mando Te dice el te quiero Y la otra Vamos a decirte Marietta te amo En parte de su loco enamorado El Smiley Escucha los sabores Rico, arduo, asombroso Vamos a ver Buen paja Buen mano Ya se subió Una flor, una rosa Este saludo para la niña más hermosa Sandra te amo De parte de tu amor El Chocorron Hasta San Martinsito Xochitl Las cartas que te escribí Las guardé nunca Si es que te las mando Guárdalas en tu corazón Te mandas el ataque Para las chiquis Por mucho, mucho Ahora Tu amor es tan romántico Y tan cruel Vamos allá, vamos No tengo palabras No tengo palabras para ir al cielo Pero sí palabras para decirte Te amo Con parte de parte de tu Niña malota Esa famosísima Carolina Deboja No tengo palabras No tengo palabras No tengo palabras Napoleón con su espada Hizo una canción Y tengo tu vida mirada O quizás de mi corazón Parece chica herida Por mucho, mucho Me mata en ese smiley Que la quiere un botón Si señor Si soy única Yo solamente Vamos ahora Esto se llama Como una novela En la puerta de mi casa Hay una flor colorada Cada vez que la veo De acuerdo de tu hermosa mirada Verónica te amo Lo dice famosísimo Básico Sí señoras Ahí nomás quedó un tema Que nos dijo